Por las bajas temperaturas que se han venido presentando, el sistema DIF estatal, por parte de su presidenta, la señora Elvira Barrantes de Ispuro, comenzó el operativo invernal, que tiene como finalidad entregar diversos apoyos dirigidos a quienes más lo necesitan durante toda la temporada invernal. Parte de estas acciones son gracias a lo recaudado con las actividades de la Quernés para Todos 2020, que derivado de esta contingencia sanitaria se realizó de manera virtual, con el apoyo de las diversas dependencias del Gobierno del Estado, realizándose venta de comida para llevar, así como la convocatoria de rifas de pantallas, tabletas, motocicletas y automóviles. Asimismo, en apoyo a las familias más vulnerables y a las comunidades con mayor rezago, se entregarán paquetes alimentarios, suplementos para niños y adulto mayor, además de cobijas elaboradas en los talleres de costura de los Centros de Desarrollo de DIF estatal. Ah, pues que está muy bien, que nos ayuden y que nos sigan ayudando para los viejitos principalmente. Miren, esta cobijita la llevo para mi mamá, la pedí para ella y pues todo se me hace muy bien, y que pues se sigan acordando de nosotros. En la víspera de los festejos navideños, el arranque de este operativo invernal se dio en las comunidades de La Joya, La Perla, Morcillo, El Carmen y Anexos. Con estas acciones, DIF estatal y Gobierno del Estado continúan trabajando por los sectores más vulnerables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!